Hola a todos, el día de hoy vamos a ver cómo se juega un clásico con una versión renovada se trata de Ticket to Ride, es la edición de DC Universario fue diseñada por Alan Moon y publicada por Days of Wonder el año pasado 2004 así que sin más vamos a ver cómo se juega muy bien, en Ticket to Ride se supone que estamos en una apuesta con nuestros amigos de cada color para ver quién puede hacer la mayor cantidad de líneas conectando ciudades en 7 días al principio del juego cada jugador va a tomar 45 trenes, se le van a repartir 3 cartas de ruta y se va a tener que quedar con al menos 2 y se le van a repartir 4 cartas de ciudad eso ya se va para allá, cada jugador toma el suyo y vas a tener que quedarte con al menos 2 de ciudad el objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de puntos y eso los ganas de dos formas la primera forma es completando tus tarjetas de ciudad por ejemplo aquí tienes que conectar Vancouver con Santa Fe de cualquier manera puede ser que la conectes directo, así por aquí de Vancouver a Santa Fe o puedes venirte a dar toda la vuelta por acá hasta llegar a Santa Fe no importa cómo lo logres, siempre y cuando lo logres la segunda manera de ganar puntos es a través de la construcción de distintos trenes cuando construyes un tren te dan un punto, cuando construyes dos te dan dos y así hasta cuando construyes una línea de 6 que es como esta que está aquí te van a dar 15 puntos los puntos se van marcando en este lugar conforme vayas haciendo tus trenes y al final del juego si construyes tus rutas te van a dar los puntos que valga esa ruta y si no la construyes te los van a restar en tu turno puedes hacer una de tres cosas lo primero que puedes hacer es tomar dos cartas del mazo puede ser dos cerradas o dos abiertas o una y una no importa, lo importante es que cuando tomes una abierta siempre inmediatamente se abre otra y estos son los comodines, los comodines si están abiertos solamente puedes tomar una si los tomas de acá y te sale comodín pues tuviste mucha suerte y puedes agarrar otra la segunda cosa que puedes hacer es pagar tantas cartas como tres, como espacios allá en la línea para colocar tus trenes ahí pago cuatro rojas y coloco mis trenes de Denver a Oklahoma City la única restricción es que tienes que hacerlo esto en un turno y no puedes unir más de dos ciudades en un turno entonces aquí solamente puedes pagar las cuatro para conectar Denver a Oklahoma City estas grises que están aquí son comodines puedes ocupar cualquier tipo de carta siempre y cuando sean iguales aquí puedo ocupar o dos rojas o dos naranjas para colocarme en esta línea si ven esta conexión y esta conexión tiene dos carriles eso significa que más de una persona se puede colocar para conectar las ciudades no importa que cartas usen siempre y cuando sean iguales y una persona no puede ocupar las dos líneas de una conexión de igual forma los ferrocarriles son comodines entonces puedo pagar una roja y una locomotora para colocarme aquí la tercera acción que puedes tomar en tu turno es robar cartas de ruta en esta acción tomas tres, las revisas y dependiendo de cómo vayas es que te puedes quedar con al menos una pero te puedes quedar con las tres cartas esta acción generalmente se usa cuando has concluido tus rutas anteriores o te taparon todas las que ya no puedes hacer el juego va a continuar de esta manera hasta que algún jugador se quede con dos o menos trenes en ese momento se va a disparar el final del juego y cada jugador va a tener un turno más incluyendo el jugador que se quedó sin trenes al final del juego se van a revisar las rutas que tuviste si las cumples te van a dar estos puntos si no las cumples se te van a restar y el que tenga más puntos va a ser el ganador al final del juego va a haber un bonus extra para el jugador que tenga la línea más larga sin bifurcación esto quiere decir que tienen que estar conectados todos sus trenes sin que haya brazos por aquí por ejemplo aquí que se vaya para acá o así el que tenga la línea más larga va a ganar 10 puntos extra la edición que tenemos nosotros es una edición especial además del juego normal trae un mapa más grande que es el que vimos en el juego trae estas latas y cada una contiene trenes distintos aquí podemos ver este es el tren del color amarillo que son como unos barrilitos y cada uno de los trenes son distintos vamos a ver otro estos son los trenes verdes y son como de pasajeros estos son los trenes esta es mi mano para que vean el tamaño de los trenes este es el negro la lata es igual y estos son como de carbón estos son los rojos mis favoritos creo que los favoritos de muchos porque son de un circo y traen unas jirafitas y por último están los azules perdón estos son los de pasajeros y los verdes son como de pues no sé de carga esos son los azules así que cada color es distinto y todos traen sus latas además de los trenes esta la edición de aniversario trae la expansión de 1910 eso quiere decir que trae nuevas cartas de ruta para pues que son distintas tienen algunas muy largas y otras muy cortitas porque trae un bonus especial el jugador que cumpla la mayor cantidad de rutas se va a llevar 15 puntos extras tiene unas ciertas modificaciones en las reglas pero es básicamente lo mismo eso es lo que trae la edición de aniversario y así es como se juega Ticket to Ride adiós los juega meseros queremos que todos jueguen Ticket to Ride Boop Boop ¡Suscríbete!